Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, informó que esta ciudad refrenda su liderazgo en los LGBTI+, Travel Awards México 2023, al ser nominado en cinco categorías, entre ellas la de Destino de Playa, Restaurante del Año y Proyecto Admirable del Año. El turistero dio a conocer que estos premios los organiza UNED LGBTI+, la única asociación mexicana sin fines de lucro experta en el desarrollo, creación, diseño de productos y experiencias turísticas dirigidas a la comunidad LGBTI+. Comprobado reconocimiento nacional e internacional por su calidad e innovación y que brinda a sus asociados una amplia gama de servicios y mejoras prácticas para el posicionamiento de marcas, representación de destinos, ventas de productos y servicios turísticos. Además, trabajan por un turismo en México libre de LGBT+, fobia y promoviendo destinos y espacios seguros para esa comunidad. Es por ello por lo que Puerto Vallarta, al ser la ciudad más amigable, ha sido nominado a las siguientes categorías. Destino de Playa del Año, Puerto Vallarta. Hotel Concepto del Año, Alma Resort. Restaurante del Año, Café de Sartís. Proyecto Admirable del Año, Pride Puerto Vallarta. Aliado del Año, Gran Miramar, Puerto Vallarta. Villaseñor Nolasco indicó que a través del sitio www.unetlgbt.org serán las votaciones que estarán abiertas hasta el 10 de octubre y los ganadores serán anunciados y reconocidos el 26 de ese mismo mes en Morelia, Michoacán. Por otro lado, el turistero recordó que también están abiertas las votaciones para los Travit Awards 2023, en donde Puerto Vallarta está nominado en siete categorías, entre ellas Al Mejor Destino en México. Estos premios son considerados como uno de los galardones más prestigiosos dentro de la industria de viajes y turismo, también conocidos como los Premios Oscar del Sector. Los Travit Awards reconocen anualmente a los más destacados líderes en destinos, hoteles, líneas de cruceros, operadores turísticos y agencias de viajes. Para este 2023, Puerto Vallarta aumentó el número de nominaciones, pasando de seis en 2022 a siete este año y las categorías son Mejor Destino Gastronómico en México, Mejor Destino en México, Mejor Destino para Lunas de Miel en México, Mejor Oficina de Turismo en México, Mejor Destino para Bodas, Mejor Destino para Bodas en México, Mejor Programa Académico para Agentes de Viajes. Las votaciones en todas las categorías donde se encuentra nominado Puerto Vallarta están disponibles en el sitio web de Travit Awards, que es www.travitawars.com-vot. La plataforma ya está disponible y permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Los ganadores serán anunciados en la ceremonia oficial de premiación que se llevará a cabo el 12 de noviembre del 2023.